Pero nos vamos de inmediato al Palacio de la Moneda, Daniela Ruiz Taile. Sí, tal y como lo habíamos adelantado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, va a hablar. De hecho, ya se encuentra posicionado acá en el entrepatios, en el patio de los naranjos. Pasemos a escuchar las declaraciones del subsecretario. Quiero transmitir dos informaciones y tratar de ser lo más claro al respecto. En primer lugar, quiero informar que he presentado mi renuncia al Presidente de la República. Lo he hecho porque, como ustedes saben, durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra. Yo tengo que garantizar, y eso fundamenta esta decisión, el normal funcionamiento del Gobierno, en primer lugar. Pero en segundo lugar, en el ejercicio de mi cargo como subsecretario del Interior, tengo una relación directa y cotidiana. Con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile. Y en el marco de esta investigación, tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo. Y creo que eso es incompatible con el ejercicio de mi cargo. Por lo cual, quiero reiterar, he presentado mi renuncia a partir de ahora al Presidente de la República. En segundo lugar, he sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles. No conozco los detalles de esa denuncia. Y quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia. Y eso requiere también que yo me dedique a esa tarea por el efecto personal y familiar que una denuncia de esta naturaleza tiene. Cualquier otro aspecto respecto a esta materia, en situación de que a partir de ahora dejo de ser subsecretario del Interior, por supuesto, hablaré fuera de la moneda. Les quiero dar las gracias a todos. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, es quien se retira del Palacio, entonces, de la... Cierran las palabras, entonces, del ahora ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien ha indicado dos cosas ahí en el Palacio de la Moneda. Uno, que ha presentado su renuncia al presidente de la República. Y otro punto, que ha dicho que esta denuncia, él no conoce los detalles, que él tiene la absoluta convicción, ha dicho él, de que no ha incurrido en ninguna conducta de delito, que se va a dedicar a su defensa y que tiene un efecto, por supuesto, personal y familiar. También ha indicado que, como ha dejado de ser subsecretario, cualquier declaración la va a hacer, no en el Palacio de la Moneda, suponemos entonces, ¿no? Y ahí escuchábamos el ambiente de Daniela Ruiz Tagle trasladándose a otro punto. Daniela, ahora sí te escuchamos. Sí, estamos todavía acá en el Patio de los Naranjos, acá en el Palacio de la Moneda. Ustedes escuchaban completamente en vivo al ahora ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con una voz que ustedes mismos escuchaban, ¿no es cierto?, en que se le veía bastante impactado por la situación que se está conociendo, esta denuncia, ¿no es cierto?, en su contra, que en algún momento fue conocida como abuso sexual, después fue conocida como violación, ¿no es cierto?, de acuerdo a los antecedentes, él señala que no se le ha notificado sobre los detalles de estas interrogatorias de este hecho por el cual a él se le está acusando, ¿no es cierto?, los datos, si bien aún no se han confirmado, según lo que se conoce en la denuncia, se trataría de una mujer que trabaja en el gabinete de la subsecretaría, que fue con el ministro subrogante en ese momento, domingo 22 de septiembre, a comer comida peruana, en ese contexto habrían bebido lo que la llevó a que se fueran luego al hotel donde se aloja Monsalve, recordemos que él tiene domicilio en Viña del Mar, y que viaja acá a Santiago, se queda acá en un hotel cuando tiene actividades temprano, entonces esta denuncia se realiza al día siguiente. Vemos a la ministra del Interior, Carolina, cruzando, los cañones, ministra, ¿quién va a subrogar a su secretario? Daniela Ruiz Tagle, entonces va a consultar a los ministros, a otras autoridades ahí por el reemplazo de Manuel Monsalve, justamente, Daniela. Sí, bueno, ustedes escuchaban que no se quiso referir a este tema, nosotros corrimos raudos desde el patio de los naranjos hacia el patio de los cañones, cruza directamente hacia el patio de las camelias, ¿no es cierto? Ahí hay dos accesos, está el acceso de la Secpress, y por otro lado está el acceso hacia la presidencia, hacia la oficina del presidente de la República, Gabriel Boric. Nosotros presumimos que ingresó por acá, porque acá no hay tantos medios de comunicación como sí en el patio de los naranjos, entonces habría levantado mayores alertas, cruzar desde el entrepatios, o finalmente... ... ... ... ...